La vida es la vida Pues buenos días, he empezado con la música de Chanbao y sus papeles mojados porque es un recuerdo a todas esas personas que vienen a buscarse la vida a Europa y las tratan como si fueran basura. Como estamos en pleno circo electoral he querido pasar un poco de él y no daros también aquí la tabarra con ello y he pensado en leer algo de poesía. Ya sabéis que no la hago muy bien pero bueno, la intención es buena. Un poco de casta basta de sus atardeceres rojos. Casta es lo que tiene el galgo. Estos son de la peor calaña. Muchas banderas de España y con la pasta me largo. Por tu voto me deshago. Me limito a hacer campaña. Y mintiendo. Soy la caña mientras en la foto salga. Yo. Que mato a dependientes. A mujeres maltratadas. Ancianos con preferentes. A agentes hipotecadas. A hepatíticos pacientes. A hipotéticos etarras con petos de yayos flauta. Yo que te suelto a mis perros y te pongo una mordaza para que a hostias te inflen sin que pruebes su constancia. Que te despidas y enfermas. Y contrato por mentejas con un contrato por horas echando jornada entera. Que puede que no sea ético, pero resulta legal. Porque yo bien lo valgo. Porque tú no vales na'. Una foto con ancianos. Entre discapacitados. Con sin techos. Con gitanos, inmigrantes y africanos. Rodeado de guardaespaldas. Ya me lavaré las manos. Bueno, pues esto es de nuestro querido poeta majareta, el amigo Alfredo. Concidencial. Fueron jóvenes los viejos, pero la vida se ha ido desgranando en el espejo. Y serán viejos los jóvenes, pero no lo divulguemos, que hasta las paredes oyen. Fueron jóvenes los viejos, pero no lo divulguemos, que hasta las paredes oyen. Punk. Bromear sin enredos. Pellizcar la inocencia. Hundirse hasta el fondo, solo por el placer de bucear. Respirar sin miedo, sin ahogos. ¡Ay, Peter Pan, que te perdiste en la búsqueda del nunca más! Recuperar el alzomoso de la niñez, la energía de la adolescencia y el placer de la juventud. Seguir suspendiendo la asignatura de civilización. Violentar la imposición, no acostumbrar a las costumbres. Seguir con curiosidad el traqueteo de las hormigas y el rumrum de los mosquitos. No saber estar, pero sí ser. Cerrar oídos a la voz de la maduración de las frutas que están prontas a pudrirse. Alguien que no recuerdo lo dijo. Rodar colina abajo por el precipicio. Aventurarse a la aventura por la aventura misma. Juntar abrazos en abrazos, cálidos en amistad. Bailar alrededor del fuego. Recorrer las calles por el placer de andar. Coger los lápices y pintar las aceras. Coger sprays y pintar las paredes. Y continuar buscando ese sitio de nunca más. Bueno, pues esto es un poema de ya las poetas. Y aquí seguimos. Pilarica Dinamitera leyendo un poco de poesía para quitar un poco de la cabeza este gran circo electoral. Que ya está bien, ya está bien, no me digáis. Qué pesadilla. Solo se acuerdan de nosotros cuando hay que poner el votito en la urna. Desprendiendo aires primaverales, empujando con las lluvias. Anima a caminar sin paraguas. Acogidas en su renacer fértil. Cantan en compañía de un coro que desprende sus alas. Libres. Caposesos. Integran el acento en la tiranía. Aprovechan la ingenuidad crédula. Aclaman a los sesudos capos posesos viviendo en el tren de la abundancia. Transformando las máscaras. Dicen que lo único posible es el ataque desde las poltronas de raso. Proyectando nuestras necesidades como un programa de sus lodos. Abocanadas. Levantad las cuevas oscuras de la historia. Irrumpí. Abocanadas bajando la montaña. Aplastando las piedras. Desgajando terrones de conexiones establecidas. Una guerrillera dignidad. Desafía la estructura. Siniestro, conglomerado, copado de certezas. Un perimetro escuece en contacto con la alambrada. Arañando y arrancando el pretérito de las luchas. Festival de construcciones conscientes. Lavado de cara de lo continuo. Lo vigente. Pues esto es también de Llaras Poeta. Y aquí lo he dejado. Salvador Allende. Para matar al hombre de la paz. Para golpear su frente limpia de pesadillas. Tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz. Tuvieron que congregar todos los odios. Y además los aviones y los tanques. Para batir al hombre de la paz. Tuvieron que bombardearlo. Hacerlo llama. Porque el hombre de la paz. Era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz. Tuvieron que desatar la guerra turbia. Para vencer al hombre de la paz. Y callar su voz modesta. Y taladrante. Tuvieron que empujar el terror hasta el abismo. Y matar más para seguir matando. Para batir al hombre de la paz. Tuvieron que asesinarlo muchas veces. Porque el hombre de la paz. Era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz. Tuvieron que imaginar. Que era una tropa. Una armada. Una hueste. Una brigada. Tuvieron que creer. Que era otro ejército. Pero el hombre de la paz. Era tan solo un pueblo. Y tenía en sus manos. Un fusil. Y un mandato. Y eran necesarios. Más tanques. Más rencores. Más bombas. Más aviones. Más oprobios. Más. Porque el hombre de la paz. Era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz. Para golpear su frente limpia de pesadillas. Tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz. Tuvieron que afiliarse como siempre. Y para siempre a la muerte. Matar y matar. Matar más. Para seguir matando y condenarse. A la blindada soledad. Para matar al hombre del pueblo. Al hombre que era un pueblo. Tuvieron que quedarse sin pueblo. Pues esto es de Mario Benedetti. Dedicado a Allende. Bueno, pues aquí continúas. Calavera no se entera. En este caso. No estamos hablando nada de calavera. Y sí, bastante poesía. Huevarios. Podría escribir versos tristes. Llorarme todos los rincones. Rasgarme las vestiduras. Llenarme de mataduras. De tantas flagelaciones. Podría aplicar a sus crisis. Inducir al autolisis. Practicarla en mi organismo. Ya conozco el mecanismo. Y cuando no calculas bien. Te hacen cagar por la boca. Lo que te tragaste tú mismo. Podría. No darle más vueltas. De las que le doy al filicio. Rendirme ante estos borrejos. Que nada en absoluto hacen. Para quejarse de vicio. Podría ser débil como un hombre. Y llorar como un chiquillo. Pero hoy. Las lágrimas comí. Pareciéndose polvorones. Por la gracia de una mujer. Con un coño. Y dos cojones. Una especie de huevarios. Que el machote cavernario. En su vida podrá tener. Prefiero ser puntaquinte. Escribir versos de rabia. Y antes de que corten mi pie. Pegarlos bien de patadas. Prefiero ser libertario. Que me maten en la calle. O me hagan presidiario. Por no. Dejármela meter. Cagarme en la iglesia de Dios. En todas sus sucursales. En Monseñor Ruco. Clavel. La misa de los domingos. Los malditos lunes al sol. El nodo de los. Y los telediarios. En todo el que apoya al PP. Desde Acedes hasta Güell. En todos sus opositores. Que son igual de impostores. Y se llaman socialistas. Para dar la espalda al pueblo. Y hacer reverencias a un rey. Yo no pienso suicidarme. No pienso llamarme Toby. Ni saltar por el frisbee. Que me lance un empresario. Me seguiréis viendo en versos. Me escucharéis en las calles. Con el 22M y el SAT. Y con la gente de izquierdas. Que se una y no se divida. Creando poder popular. Bueno, pues esto también es. De nuestro poeta Majareta. Robándoselo al amigo. Alfredo. Mi corazón. Una boca. Nada de aire. Le daba otra oportunidad. Manta y noticia. Me desespera. Ponte tú en su lugar. El miedo que sus ojos reflejan. La marcel. Mi Casio. Mal amigo. ¿Qué pinta más de pauperada tienes? Dágrima verte. Tirado en ese charco de desánimo y desidia. Jóete. Que esta noche. Luarna. Con su fina pluma. Me ha empujado a caminar sin ánimo pero con esperanza. Y te dejé limpiándote las arañas del desván de tu cabeza. Qué torturas caminar por el filo de la guadaña, amigo mío. Qué largo es el recorrido para llegar siempre al espacio de la nada. Y aunque caminar descalzo por el filo te abre llagas. A cada paso caminas y caminas pensando que algo habrás aprendido al llegar. Craso, error, mal amigo. No te dejes engañar. Yo he buscado por tantos caminos al andar sin destino conocido que cuando llego al final solo he aprendido en el recorrido que tengo que volver a empezar. Pero hoy caminé por el camino principal. Y ese por el que todos vienen y van, que es tan concurrido, pero como andar entre el gentío siempre se me dio mal, tomé un camino que se apartaba del principal y al llegar a un crucero que dividía en dos el sendero, un cartel decía en letras grandes, valle de los muertos, escoja el que quiera visitar. Y dos carteles con flechas indicaban la derecha y a la izquierda la senda para llegar. La derecha decía, valle de los muertos que nunca fueron vivos. Y a la izquierda... Toc, toc, gruñón, ¿cómo estás? Tu aspecto es de lobo de mar, de los que vencen a las tormentas y hacen a Neptuno naufragar. Eres el madrileño errante, condenado siempre a navegar sin alcanzar amor ni puerto. Quijote sin chancho y sin entuertos, de ironía sutil y algo gruñón. Zalamero y romanticón, de los que los lleva al huerto, ni casi suceda, bohemio y pintor, poeta, amigo de este majara, de cañamero y el che Guevara, de gordillo y allende salvador. Saca la paleta y los versos, llena los lienzos de cabreos y tus renglones que hagan grietas. Con cariño vengo a animarte, posando para ti, desnudo y con humor para animarte, todo tuyo el majareta. Bueno, pues esto ya lo veis, la primera poesía era de nuestro querido Nico y lo segundo, pues, del poeta majareta. Y desde aquí quiero animar a Tuco, amigo mío, Nica, Nicasio, que escribas un poco más, que te animes, que ya está aquí la primavera, trompetera y con calor. O sea que venga, quiero verte animado, igual que el majareta te ha dicho, yo no sé escribir también, ni siquiera sé leer también, o sea que ánimo, mucho ánimo, Nicasio, te quiero. Donde habite el olvido Donde habite el olvido En los vastos jardines sin aurora Donde solo sea Memoria de una piedra sepultada entre ortigas Sobre la cual el viento escapa A sus insomnios Donde mi nombre deje Al cuerpo que designa en brazos de los siglos Donde el deseo no exista En esa gran región Donde el amor, ángel terrible No esconda como acero En mi pecho su ala Sonriendo, lleno de gracia aérea Mientras crece el tormento Allí donde termina este afán Que exige un dueño A imagen suya Sometiendo a través De su vida Sin más horizonte Que otros ojos frente a frente Donde penas y dichas no sean más que nombres Cielo y tierra Nativos en torno de un recuerdo Donde Al fin quede libre Sin saberlo yo mismo Disuelto en la niebla Ausencia Ausencia leve Como la carne de un niño Allá, allá lejos Donde habite el olvido Contigo Mi tierra Mi tierra eres tú Mi gente Mi gente eres tú El destierro y la muerte Para mí están A donde no estés tú Y mi vida Dime mi vida ¿Qué es? Si no eres tú Deseo Por el campo Tranquilo de septiembre Del álamo amarillo Alguna hoja Como una estrella rota Girando al suelo Viene Si así el alma Inconsciente Señor de las estrellas Y las hojas Fuese Encendida sombra De la vida A la muerte No decía palabras No decía palabras Acercaba tan solo Un cuerpo Interrogante Porque ignoraba Que el deseo Es una pregunta Cuya respuesta No existe Una hoja Cuya rama No existe Un mundo Cuyo cielo Cuyo cielo No existe La angustia Se abre paso Entre los huesos Remonta Por las venas Hasta abrirse En la piel Surtidores De sueño Hechos carne En interrogación Vuelta A las nubes Un roce Al paso Una mirada Fugaz Entre las sombras Bastan Para que el cuerpo Se abra en dos Ávido de recibir En sí mismo Otro cuerpo Que sueñe Mitad y mitad Sueño y sueño Carne y carne Iguales En figura Iguales en amor Iguales en deseo Aunque solo sea Una esperanza Porque el deseo Es Pregunta Cuya respuesta Nadie sabe Pues Estos poemas Que he leído Son De Luis Cernuda Alguien Alguien limpia La celda De la tortura Que no quede La sangre Ni la amargura Alguien pone En los muros El nombre De ella Ya no cabe En la noche Ninguna estrella Alguien Limpia Su rabia Con un consejo Y se deja Brillante Como un espejo Alguien Piensa Hasta cuando Alguien Camina Suenan Lejos Las risas Y una bocina Y un gallo Que propone Su canto En hora Mientras sube La angustia Y la valora Alguien Piensa En Afuera Que allá No hay un plazo Piensa en niños De vida Y en un abrazo Alguien Quiso ser justo No tuvo suerte Es difícil La lucha Contra la muerte Alguien Limpia La celda De la tortura Lava la sangre Pero no La amargura Pues nada Esto también es De Mario Benedetti Curriculum El cuento Es muy sencillo Usted Nace Contempla Atribulado El rojo azul Del cielo El pájaro Que migra El torpe Escarabajo Que su zapato Aplastará Valiente Usted Sufre Reclama Por comida Y por costumbre Por obligación Llora Limpio De culpas Extenuado Hasta que el sueño Lo descalifica Usted ama Se transfigura Y ama Por una eternidad Tan provisora Que hasta el orgullo Se le vuelve tierno Y el corazón Profético Se convierte En escombros Usted aprende Y usa El aprendido Para volver Lentamente Sabio Para saber Que al fin Del mundo Es esto En su mejor Momento Una nostalgia Y en su peor Momento Un desamparo Y siempre Siempre Un lío O entonces Usted Muere Esto también Es De De Mario Benedetti ¿Qué les queda A los jóvenes? ¿Qué les queda Por probar A los jóvenes En este mundo De paciencia Y asco? ¿Solo graffiti? ¿Tocanrol? ¿Escenticismo? También les queda No decir amén No dejar Que les maten El amor Recordar El habla Y la utopía Ser jóvenes Sin prisa Y con memoria Situarse En una historia Que es la suya No convertirse En viejos Prematuros ¿Qué les queda Por probar A los jóvenes En este mundo De rutina Y ruina? ¿Cocaína? ¿Cerveza? ¿Barras gravas? Les queda Respirar Abrir los ojos Descubrir Las raíces Del horror Inventar paz Así sea A ponchazos Entenderse Con la naturaleza Y con la lluvia Con los relámpagos Y con el sentimiento Y con una muerte Esa loca De atar Y desatar ¿Qué les queda Por probar A los jóvenes En este mundo De consumo Y humo? ¿Vértigo? ¿Asaltos? ¿Discotecas? También les queda Discutir Con Dios Tanto si existe Como si no existe Tender manos Que ayudan Abrir puertas Entre el corazón Propio Y el ajeno Sobre todo Les queda Hacer futuro Y A pesar De los ruines Del pasado Y los sabios Granujas Del presente Bueno pues Este es otro Temita También de Mario Benedetti Creo que Lo decía Todo Insuperable Que les queda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los jefes, los que mandan, los que mueven el cotarro son incapaces de tener corazón, de tener alma, corazón tenemos todos, pero tener alma, de tener sentimientos. Y no dejarlos morir de esa manera. Y todas las personas que no estamos en ese riesgo, que no hemos merecido nada, solamente hemos tenido la suerte de nacer en esta parte del mundo. ¿Por qué callamos? Es un pequeño homenaje. Hoy me ha parecido que era un buen día para recordarlos. Todos los días son buenos días para recordar un montón de cosas. Espero que os haya gustado el programita, porque lo he hecho con mi mejor intención. Felicitar a todos aquellos que emprendieron algo tan importante como la indignación del 15M, y que hoy está disuelta totalmente entre un montón de partidos políticos que estaban allí diciendo que no iban, nunca, nunca iban a estar metidos en la rueda electoral, que eran casta, que eran no sé qué, y ya lo veis. Donde digo, digo, digo Diego. Y ahora pues, nada, que les vaya muy bien. Pero hasta ese momento, muchos de ellos nos engañaron nuevamente, diciendo que no querían estar de figurines en ningún sitio, y ya lo veis. Se están convirtiendo por días en casta nueva. Casta, pero nueva, eso sí. Bueno, pues nada, salud, dignidad, y pasar un buen 15M, por lo menos recordar, y no dejéis nunca de tener sueños, ni salir a la calle y expresar lo que sintáis, por mucho que quieran quitarnos la utopía. Nos han querido enterrar, pero no pasa nada, porque si olvidarmos que somos semillas y donde hay uno, volverán a nacer, aunque sea entre el asfalto. Salud, dignidad, y nos escucharemos cuando el destino así lo quieras. Ser todos felices que os deje. María pensó que el amor, era un mandamiento de dos, y esperando el primer beso, se hace vieja ante el espejo, y limpia su llanto, maquilla sus heridas, y se le va la vida. Recuerda la primera vez que el amor, era un mandamiento de dos, y se le va la vida. Bueno, pues a los buenos días. He empezado con la música de Chambao y sus papeles mojados, porque es un recuerdo a todas esas personas que vienen a buscarse la vida a Europa y las tratan como si fueran basura. Como estamos en pleno circo electoral, he querido pasar un poco de él, y no daros también aquí la tabarra con ello, y he pensado en leer algo de poesía. Ya sabéis que no lo hago muy bien, pero bueno, la intención es buena. Un poco de casta basa, de sus atardeceres rojos. Casta es lo que tiene el galgo. Estos son de la peor calaña. Gracias.